Hoy en Experiencias Lanix tenemos dos emprendedores sociales que llevan un pedacito del mundo a niños vulnerables a través del cine. Con ustedes, Dairo y Valeria, de Cine al Corazón. Experiencias Lanix, hoy con Cine al Corazón, acción. Bienvenidos a otro capítulo más de Experiencias Lanix, donde normalmente hablamos de creadores de contenido y de personas que están tratando de seguir un proyecto que es su pasión. En este caso, vamos a hablar de una pasión muy interesante porque es emprendimiento social. Entonces, bienvenidos, Dairo. Bienvenida, Valeria. Y quisiera empezar porque nos platiquen cada uno un poquito de ustedes, que cada uno se presente. Claro. Y quisiera inspirar a personas que si traen algo, si traen un proyecto, que les enseñemos un poco, que los inspiremos un poco. ¿Cuál es su historia? Soy Dairo. Soy Dairo Bustos. Tengo una pasión por lo social y por el emprendimiento. Y es hace seis años que creamos Cine al Corazón para tocar las personas que no tienen acceso al séptimo arte. Soy ingeniero, soy especialista en políticas públicas y desarrollo de la Universidad de los Andes y estoy casado con Valeria hace muy poco. Y estamos construyendo este proyecto de vida también juntos. Cine al Corazón tiene aproximadamente seis años. Así es. Y nace cuando tú todavía estás en la universidad. Así es. Entonces, lo que quiero que nos platiques un poquito es el proceso de la idea, por qué nace la idea y cómo es que decides a dar el primer paso. Ok. Cuando yo tenía 17 años, fui por primera vez a cine y fue acá en Bogotá. Y aquí el corte comercial es, tú no vivías acá en Bogotá. Yo no vivía en Bogotá. Yo nací en un municipio a unas tres horas de Bogotá. Entonces, cuando llegué a esta ciudad, por primera vez fui a una sala de cine y eso me generó demasiada impresión. Tener frente a mí una pantalla tan grande y a esa edad, sabiendo que a los 17 ya muchos niños y jóvenes han consumido demasiado cine. A los 17, uno cuántas películas ya ha visto. Y tú te acuerdas más o menos como que qué fue lo que sentiste, cuál fue la impresión, o sea, como que se te salía el corazón o era el sonido. ¿Qué fue lo que más te impresionó? Tenía una mezcla de emociones porque vi Piratas del Caribe 2. Esa fue la película que vi. Entonces, la historia como tal es impresionante, pero también sentir los personajes tan grandes y tan cerca. Esa impresión fue como tener un ser humano real frente a mí, mucho más grande y gigante. Y también la experiencia que da la pantalla gigante, ¿no? Las crispetas, el hecho de estar acompañado en un lugar oscuro. Tal vez toda la experiencia me generaba a mí como estar en un mundo que no conocía. Porque además el cine permite ir a lugares que nunca hemos ido y conocer personas que no conoceríamos físicamente. Entonces, la mezcla y el choque de emociones era como no quiero salir de este lugar. ¿Qué es eso? ¿Sabes a dónde me lleva en la mente? Me lleva a todo lo que potencialmente nosotros no tomamos en cuenta o lo tenemos tan cotidiano y tan fácil que no nos damos cuenta del verdadero impacto que potencialmente podría provocar si no lo tenemos. Y el ejemplo más sencillo es por el internet, ¿no? Hay más de la mitad del mundo ni siquiera está conectado al internet. Y tú lo tienes en el bolsillo. Literalmente estás conectado todo el tiempo al internet. Entonces, si te regresas tan solo hace 20 años, no existía una aplicación tan común como el Waze o como el Google Maps. Imagínate antes ir, tener direcciones punto a punto, era algo impensable, ¿no? Y ahorita, básicamente, es una herramienta que no la tomamos en cuenta o como que la tenemos tan sencilla de acceder que, pues, ni siquiera te das cuenta que qué pasaría si no la tuvieras. Imagínate a alguien de 1980 que viniera acá y que le mostraran Google Maps. Sería también muy impactante. Claro. Entonces, supongo que, a lo mejor no tanto, pero supongo que ese fue el tipo de impacto que recibiste tú, que se te quedó al punto en que ahorita tienes una fundación alrededor de eso. Pero entonces, ¿cómo decides dar ese primer paso? Claro, porque... O sea, ¿en qué momento dices, ok, ya tuviste la experiencia, pero después hubo un recorrido hasta antes de regresarte a ese punto en el tiempo, recordar el impacto y que dijeras, oye, yo puedo hacer con esta idea, puedo hacer mucho más. Claro. Bueno, digamos que cuando salí de la película y, pues, ya ir a cine era algo muy normal, que hacía parte de mi vida, comencé a pensar en los cientos y miles de niños y jóvenes que nunca tienen acceso al séptimo arte. Y en Colombia el 50% de niños y jóvenes entre esas edades nunca han ido a cine. Es demasiada gente que no ha tenido acceso. Entonces, recordé que cuando tenía 12 años, de manera natural, organicé la proyección de una película. Entonces, hicimos crispetas en nuestra casa, hicimos una bebida, armamos un combo y cobramos mil pesos por la entrada. Tenía 12 e invité a mis amigos, a la familia y en el televisor más grande que encontramos, organicé la proyección de esa película. Y era un televisor que estaba en tu familia, era un televisor que consiguió. Prestado, que alguien nos prestó. O sea, emprendedor desde los 12. Desde los 12. Inquieto desde los 12. Entonces, conectado mucho a esa causa. Entonces le dije a un amigo que se llama Juan Pablo, que fuéramos a una fundación para llevarles una película, así como yo lo había hecho, a mis 12 años. Pero no encontrábamos la fundación, entonces una prima que se llamaba Dani me dijo, yo conozco una fundación. Y allá fuimos hace 6 años, por primera vez. ¿Pero fue prácticamente de forma inmediata, después de que viste la experiencia, que tuviste la inquietud de hacer eso? No, no, porque pasaron como unos 7 años para que yo comenzara. O sea, como que tenía la semilla ahí, pero la semilla germinó con el tiempo y como buscando la forma de cómo hago, los invito a cine, los llevo, hasta que le pusimos pies y comenzó a caminar hace 6 años la iniciativa. ¿Dónde fue? Fue en el barrio Río Negro, acá en Bogotá, la localidad de Barrios Unidos. Estudios, una fundación con niños a los cuales se les han vulnerado algunos derechos y ellos residen en la fundación y no tienen accesos a educación muchos y menos a cine porque cine para muchos es un lujo. Entonces, lo que vivo fue una oportunidad de poder entrar con niños que tenían 16, 15, 14, 5 años y también sus familias alrededor de la pantalla, lo cual hacía una experiencia única. ¿Y cuál era lo que tenías en mente de cómo el resultado? ¿Cuál pensabas tú que iba a ser el impacto y finalmente cuál fue o cómo te retroalimentaron? ¿Cómo se recibió? Pues lo que yo buscaba era que ellos pudiesen conocer una historia a través de las películas que escogíamos para que realmente llegáramos al corazón de los niños. No solamente que tuviesen la experiencia de estamos viendo una película en una pantalla más grande, de la habitual, sino que pudiesen transformar parte de su vida viendo la historia de ellos reflejada en la historia de una película, que es lo que ocurre. Y encontramos mucho más que eso. Nosotros queríamos llegar al corazón de ellos, pero ellos llegaron a nuestro corazón. Nosotros queríamos intentar hacer una pequeña transformación, pero ellos fueron los que transformaron nuestra vida. Nosotros queríamos intentar ayudar un poco, pero ellos han sido los que han tendido nuestra mano para entender que como seres humanos somos iguales y que si yo le doy una mano y él me da su mano, pues los dos estamos desechando la mano. Y encontramos una comunidad poderosa y potente que ha transformado nuestra forma de ver el mundo porque conocer sus realidades y ver que ellos son la mejor historia que debería estar en una película y que tenemos el privilegio de estar con ellos y el cine se convierte en una excusa para verlos. ¿Y la fundación cuál fue la primera? Acción Misericordia fue la primera a la que fuimos en Río Negro. Luego fuimos a Eudes. Pero cuando tuvieron la primera, ¿cuántas puertas tocaron antes de tener esa primera? Pensamos en muchas, buscamos muchas, pero no es tan fácil tener acceso. Y te molesto con ese tema porque justamente es un poquito de... Uno de los mensajes que nosotros queremos dejar en Experiencia Lanix es cuando sale solamente el mensaje como, ah, conseguiste la primera fundación y arrancamos, suena relativamente sencillo, ¿no? Si alguien dice, ay, no, pues qué padre, yo voy con una fundación. Y no, justamente la historia que queremos desarrollar mucho acá es, pues sí, si tú tienes una idea y eso puede bajarse a través de una fundación, pues tienes que tocar la puerta a lo mejor de 100 fundaciones, a lo mejor dos te contestan y finalmente cierras con una, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas a tocar muchas puertas? Y en esos años que no era tan fácil, no había Instagram, no había un chat directo, ¿cómo empezaron a hacer y cuánto tiempo les tomó desde la primera hasta que les respondió y lograron hacerlo? Fue como un año detrás de la fundación, como buscando el acercamiento, buscando que ellos nos conocieran, que pudieran entrevistarnos, que pasáramos los filtros para entrar y tener acceso a los niños. ¿Por qué? Por la situación que viven, los accesos no son tan fáciles. ¿Cuántas personas eran en ese entonces? De nuestro equipo, de nuestro equipo éramos tres. ¿Y más o menos le dedicaron, un año para contactar y dedicándole más o menos cuánto? Era muy persona a persona, como que nos conocemos y yo le pregunto, oiga, ¿conoce alguna fundación donde podamos llevar una experiencia? Sí, yo conozco tal, hablé con tal persona y era muy persona a persona, porque también la red ahora nos ayuda, pero las relaciones humanas, pues también nos han permitido tener entrada a lugares que no podíamos hacerlo. Y Juan Pablo y Natalia, que fueron con los que iniciamos en esa época, nos ayudarnos a que dimos con la persona que era, con el lugar que era, en el momento que era y pudimos darle comenzar. Y es que la gran mayoría de las historias se cuentan así. No, empezamos y logramos e hicimos la primera. Y la historia del esfuerzo enorme que fue la primera, porque ahorita me acabas de decir, listo, un año de trabajo para tener la primera fundación y todavía no nos empiezan a platicar cómo hicieron para montar esa primera, la primera ocasión en donde tuvieron cine, ¿no? Claro. Porque ahí supongo que también hubo 50 mil retos de cómo mover el equipo, cómo conseguir el equipo. Y la gran parte de las historias se quedan así como que, sí, empezamos y dimos la primera y ahora estamos acá. Y nosotros nos enfocamos mucho más en, oye, aquí hubo un gran esfuerzo. Y nosotros les decimos mucho a la audiencia, ¿ustedes tienen un sueño? Es realmente difícil. No es agarrar o empezar un canal de Instagram o de YouTube, sacar una foto y listo. Ya estoy, no sé, tirándome en un paracaídas porque eso es lo que me apasiona. No, vas a tener que sufrir bastante, vas a tener que dedicarle muchísimo esfuerzo. Y sí, vas a tener muchas caídas, pero si realmente es lo que te apasiona, pues te levantas y te levantas y te levantas. Porque dices, ok, tengo 50 caminos posibles, voy a empezar con estos 25. Y eso es lo que normalmente pasa. O sea, sin temor a equivocarme o corrígeme. Claro, así es. Nosotros lo que hicimos fue recrear un espacio convencional, una sala de la fundación, oscurecer el lugar como creando la experiencia, recreándola. Y la primera vez lo hicimos en el televisor que ellos tenían. Ok. Y nosotros llevábamos la película, el combo de crispetas y jugo, las chocolatinas y ya. Íbamos a dar un acompañamiento. Ese fue nuestra primera vez. Y cada vez le íbamos agregando elementos. Luego le agregamos el video in, que era que podíamos tener un telón y podíamos proyectar. Y eso fue, wow, fue un gran avance. Luego le agregamos tener boletas. O sea, que le pudiésemos entregar a cada niño dinero didáctico y que ellos se lo ganaran a través de juegos. De esa forma ellos sabían que tenía un costo. Una experiencia completa. Exacto. Un costo de ganarme el dinero a través de un reto. Y luego con ese dinero didáctico compran su entrada para poder tener la entrada y el combo de cine. Como cuando uno va a una experiencia. Y no faltó el chico que invitó a la chica ahí también, ¿no? Sí. Y muchos de ellos ahorraban el dinero. Como no, yo lo guardo para mi próxima experiencia. Entonces, las dinámicas de aprendizaje son muy ricas porque ellos aprenden, los que no han tenido contacto con dinero, los de cuatro años que están aprendiendo esas habilidades, les permitimos que a través de esa experiencia de juego ellos conozcan el manejo del dinero y cómo es ganárselo y para luego tener entretenimiento que es la experiencia que llevamos, ¿no? Y Valeria, ¿en qué momento te involucras? ¿Ya cuántas funciones habían hecho? ¿Cuántas fundaciones habían recorrido? ¿Cómo en qué momento en el tiempo? Realmente el crecimiento de Cinecorazón fue muy rápido en un año porque más o menos empezaron en el 2014 con una fundación. Cuando yo llegué fue al año siguiente y ya tenían dos fundaciones más. En total ya eran tres fundaciones. A cada fundación van una vez al mes y ahí es donde llevan la sala de cine y yo llegué como voluntaria porque una amiga que tenemos en común me presentó el proyecto, me dijo de qué se trataba y yo por mi carrera y por el amor que tengo hacia las personas y hacia los niños, entonces a mí el proyecto me impactó. Entonces yo le pedí a esta persona que me llevara y ahí fue cuando conocí a los adultos. Algo en particular que te... O sea, tú cuando te lo platican como que ¿qué era la parte que más te motivaba o que más te emocionaba? Que estaban haciendo algo por niños que estaban en estado de vulnerabilidad, básicamente. O sea, digamos que la insatisfacción que yo tengo con esta ciudad es que hay muchos niños en necesidad y que hay pocas personas haciendo algo por ellos. Con este mundo, ¿no? Con este mundo. Pero muy interesante lo que comentas porque al final del día lo que tú estás haciendo aportas en donde tú puedes aportar en tu círculo de influencia, ¿no? Exacto. Eso es bien valioso. Exacto. Ahí fue cuando entré a una de las fundaciones. Recuerdo muy bien que esta fundación tenía niños con diagnóstico de cáncer y claro que completamente impactada porque los niños reciben al equipo de Cine Corazón con una ilusión en los ojos que nadie se alcanza a imaginar. Ellos conocen el mundo a través de las películas y más allá de tener la experiencia de Cine hay un mensaje específico de la película que llega a su corazón. Si hay alguien que quisiera participar como voluntario, ¿cómo le hacen? Porque a mí me parece súper interesante participar como voluntario en este tipo de iniciativas porque te da perspectiva, ¿no? Mucha gente de pronto un día, no sé, por alguna razón no le prende el auto y puede desmaldecir y puede enojarse y luego cuando tienes una perspectiva de que hay personas que a lo mejor pues ni siquiera tienen casa, que no tienen agua caliente, que tienen muchísimas carencias, te da otra perspectiva, ¿no? Y dices, ok, pues hoy no he perdido el carro, no sé por qué, puedo tomar el transporte. Tienes tantas alternativas y tienes tantas medios de solución que no te das cuenta que hay otras personas que son más de la mitad. En realidad, si tú tienes un techo, tú eres súper privilegiado, súper privilegiado y no te das cuenta hasta que participas como voluntario. Entonces, ¿cómo le podrían hacer personas que estuvieran interesados en ser voluntarios? ¿Cómo hiciste tú? En Cine del Corazón funciona muy el voz a voz. Somos una comunidad que amamos lo que hacemos allí. Entonces, por consiguiente, amamos hablar también del proyecto a otras personas. Entonces, al hablar con otras personas, estas personas quedan tan impactadas de lo que se está haciendo que deciden guardar el número, deciden entrar al grupo de WhatsApp y al entrar al grupo de WhatsApp empiezan a escribir y ahí se les manda toda la información que va a pasar en el siguiente mes y ellos deciden asistir. Y si alguien que está viendo y alguien que esté ahí puede entrar a cinealcorazón.org también en Instagram arroba cinealcorazón en Facebook y ahí va a encontrar los mecanismos de apoyo. pueden donar en línea pueden escribirnos a los teléfonos dejarnos un mensaje y nos vamos a contactar con ustedes para que hagan parte de esta transformación y que juntos podamos dar un grano un ladrillo siguiente para la construcción de lo que estamos haciendo. Realmente es que vivan la experiencia si se pueden involucrar mucho más vivan la experiencia porque les da perspectiva y uno termina agradeciendo la realidad en la que vive que es simple y sencillamente de nuevo tener nada más un techo y tener comida eres supremamente privilegiado. Claro lo que alguien nos dijo fue yo quería ir a ayudar pero ellos me han ayudado a mí por lo que usted dice porque cuando vemos nuestra vida en el espejo de otros podemos encontrar que estamos muy bien pero es muy fácil ponernos los audífonos de la indiferencia y mejor no acercarnos al dolor o a la pobreza para como no quiero sentir ese dolor pero cuando me acerco lo que me doy cuenta es que mi realidad es muy buena y uno tiene cuando tienes adversidad la ve como el fin del mundo pero cuando ves la adversidad que han vivido personas como las que ustedes apoyan pues de nuevo perspectiva dices oye lo que a mí me está pasando lo que a mí me pasó parece literalmente un chiste al lado de lo que viven otras personas y aún esas personas que viven muchísima adversidad y yo no sé si tengan alguna historia para compartirnos ellos también tienen sueños y muchos de ellos incluso pues los han empezado a ejecutar y yo creo que no sé si tengan alguna historia para compartirnos de alguien que hayan conocido que haya tenido un sueño y que haya podido avanzar respecto a ese sueño claro que sí Valeria hablaba de una fundación donde los niños tenían diagnóstico de leucemia y su sueño es que el diagnóstico cambie y es el sueño de toda una familia y Josué era un niño de cinco años con ese diagnóstico luchando a través del tiempo y a través de una película contaba la historia de él y él encontró esperanza al ver que otro niño vivía lo que él estaba enfrentando un día íbamos a llevar cine a esa fundación y tenía que hablar con la directora como bueno vamos a ir este domingo y le dije hola Ana María vamos a ir este domingo y ella me dijo te tengo una noticia y yo ok ¿qué pasaría? porque uno cuando se enfrenta a esto dice wow en cualquier momento de los niños algo puede pasar y me dijo puede fallecer y entonces ella me dijo la fundación la cerramos y yo ¿qué pasó? resulta que el diagnóstico de los niños había cambiado y tuvieron que cerrarla porque los niños ya iban a la casa con sus papás ya estaban sanos y si ya estaban sanos y si nosotros pudimos hacer parte de la esperanza de ellos estamos transformando el mundo de ese niño porque él está con sus familias o sea la fundación no debería existir la fundación ellos deberían estar con sus familias pero como las familias no tienen los recursos suficientes pues obviamente los dejan en una fundación y pasaba mucho que un papá tenía al hijo y lo dejaba en la fundación y nunca más volvía entonces eso no podía pasar eso no puede pasar entonces cuando ella nos dijo la fundación la cerramos pues para nosotros fue un éxito total que bueno que te den una buena mala noticia claro esa noticia y la que llevábamos esperando mucho tiempo también que bueno claro y es que mucho de mucho de digamos que enfrentar una enfermedad y más de ese nivel es estado mental y si las personas pues también tienen esperanza están felices pues es mucho mejor el afrontar una enfermedad de ese nivel la experiencia del cine o la experiencia de conocer a alguien ese tipo de cosas sueños esperanzas pues también sirven en muchas ocasiones claro sobre todo que estás dando un mensaje y es tú me importas sí sí o sea más allá de lo que estamos haciendo es te estoy dedicando tiempo te estoy invirtiendo mi vida y alguien dijo las cosas no se dicen si no se hacen porque al hacerlas se dicen entonces cuando invertimos tiempo y le dedicamos y vamos y estamos él lo que está sintiendo es yo te importo si como no estoy solo porque súmele a un diagnóstico pero súmele que mi papá me abandonó y me dejó acá y súmele a que estoy enfrentando también que no puedo ir a la escuela porque tengo que estar acá entonces la frustración es muy alta y a su edad pues como que no se puede entender pero pequeñas cosas te dan alegría y te cambian el día y te cambian el fin de la vida exacto y como los días de visita son los domingos y resulta que no recibían visita los domingos entonces nosotros nos convertimos en las personas que los visitamos y gracias a Dios pudimos tener ese acceso a ellos y los conocimos y vimos nuestra vida reflejada en ellos creemos en el poder de los milagros creemos que al estar con ellos ocurren cosas impresionantes y que nuestro contacto con ellos y darles esperanza hace que ellos digan wow mi vida puede cambiar y eso al final bien importante esperanza y acompañamiento y el pretexto es el cine exacto ahorita tienen idea de cuántas funciones ya han dado nosotros hemos llegado a más de mil niños hoy porque luego lo que pasó fue que comenzaron a invitarnos a otras fundaciones ya no teníamos que buscarlos sino que nos buscan a nosotros y nos tocó comenzar a clasificar a dónde íbamos y a dónde no íbamos y nuestra meta ha sido permanecer donde iniciamos luego llegamos a otras no tengo como la cantidad de funciones tenemos como los niños alcanzados y familias también y ahora lo que queremos hacer lo que vamos a hacer es que los vamos a llevar a teatros reales y no la adecuación dentro de sus casas ya va a ser toda una salida sí es la meta para lo que viene para este año porque ellos nosotros hemos tratado de hacer la experiencia lo más real posible pero por obvias razones así hagamos todo lo que hagamos tenemos un limitante y es el espacio es todo el montaje entonces lo que vamos a hacer es llevarlos a salas y de esa forma que salgan de la fundación que puedan ir a una sala que le podamos comprar sus combos y además que tengamos la experiencia 100% real que es lo que nos faltaba con ellos y para completar digamos nuestra razón de ser y en el 2020 como que si tuviesen una meta de cantidad de niños que pudieran ver películas ¿tienen alguna meta más o menos? siempre las metas las hemos encontrado en el camino ¿sí? nosotros creemos que el poder de uno que si logramos uno logramos mucho y si logramos que familias nuestra meta más grande es transformar familias porque Yurani es una niña que ha estado todo ese tiempo y ella estaba súper peleada con su mamá un día entonces estaban agarradas porque la había abandonado porque no le daba plata por mil cosas y cuando llegamos a la fundación ellas estaban las dos viendo la película y estaban peleadas y no se hablaban y la película era de tanta reconciliación que en medio de la película las vi agarradas de la mano y eso me me partió porque dije eso es lo que necesitamos ¿sí? que una historia logre ponerlas a ellas en que están contando nuestra historia y se abrazaban y terminaron felices entonces nuestra meta más grande es poder esa reconciliación los números siempre van a ser importantes pero luego los vemos en retrospectiva decimos ok nuestra meta es que a los que lleguemos lo hagamos bien tenemos buen acompañamiento y que el crecimiento pues sea mucho más de desarrollo humano que de wow y llegamos a cinco mil entonces eso es como lo que lo que hemos pensado para este año tenemos un equipo de voluntarios extraordinario que hace parte que se ha unido aliados que han donado su tiempo que han donado su recurso y esa es la transformación de comunidad ¿sí? digamos de micro transformaciones y en el caso de recursos no sé quién me pueda apoyar en el caso de recursos ¿cómo le han hecho para lograr juntar los recursos para poder ejecutar la mayor parte de lo que se puede? bueno pues Dairo utilizo una frase mucho y es nosotros somos sin ánimo de lucro pero sin ánimo de quebrar de fracasar entonces pues realmente para nosotros sí es muy importante tener esto porque en la medida en que tenemos más recursos la experiencia puede ser mucho más enriquecedora para ellos nosotros hacemos eventos anuales se llaman galas estas galas las hacemos en un lugar donde tenemos una alianza con la universidad de los andes ellos nos han abierto unos auditorios espectaculares y hacemos una convocatoria de cuatro meses antes reunimos a la gente que nos quiera conocer tenemos invitados que quieren donar su música su talento una charla entonces todo se hace con el fin de que las personas pues disfruten de un show pero al mismo tiempo a medida que pasa la gala se les va contando un poco de qué es cine al corazón y también tenemos unos productos que hemos desarrollado por tres años hemos hicimos un libro un libro para que la persona pueda amanecer todos los días y leer una reflexión y tener un espacio con Dios y poder leer un versículo y que les llegue al corazón y ya tenemos tres productos un libro y dos cajas de versículos que si queremos comprar están en en la página se puede hacer todo y ahí son los contactos y ahí se puede ver el producto también estar en tiendas acá en Bogotá como en librerías donde las personas pueden ir y al comprar esos productos están aportando las ganancias así en el corazón y es directo para y también a través de la página las personas pueden donar en línea y hacer parte digamos del proyecto al ingresar en arroba sin el corazón en cualquier red social ahí encuentran la información de todo tanto de los eventos como de los productos ok super otros proyectos en los que también estás participando Bayro que por ahí te hemos visto que con otras fundaciones que en el tiempo que nos puedas platicar ok a mí me encanta apoyar emprendimientos yo creo que la vida como tal es un emprendimiento que estamos enfrentados a retos permanentes y junto con Valeria apoyamos un emprendimiento que es un café cuenta bebé tú del café mi mamá tuvo un sueño desde hace mucho tiempo y fue lo que hice era hacer un café una tienda de café entonces decidimos empezar a apoyar y hoy en día llevamos tres años con este local quedó en el 87 con 24 ahí tenemos una tienda de regalos una tienda de productos naturales y una tienda donde las personas pueden acompañar una rica conversación con un delicioso café y productos de pastelería entonces llevamos tres años apoyándolo y digamos que los tres estamos ahí también completamente involucrados y felices y ahí también tenemos una iniciativa social que se llama Café Pendiente Café Pendiente lo que busca es en Café de la Huerta usted va y paga un café pues se toma uno pero deja uno pago y nosotros lo entregamos a familias a personas que no pueden pagar un café esta iniciativa empezó en Europa y nosotros la vimos nos pareció muy buena y la empezamos a implementar en el café entonces por cada café que se toman ahí es una taza de café para alguien que no puede que no tenga y nosotros damos toda la experiencia digamos el acompañamiento entregarlo y lo que hacemos es con fundaciones del barrio las invitamos y les entregamos a ellos o de pronto una persona pasa pidiendo un café y le decimos a alguien ya lo dejo pago por usted y se lo entregamos y y nosotros donamos un pan para que puedan acompañar al café ya entonces ¿qué otro emprendimiento te apoyamos? no los que ya están completamente formados y desarrollados y son esos esos dos prácticamente otros están por desarrollarse pero pero son los que nos son como cosas que a los cuales nos ha llevado sin el corazón digamos lo del tiempo el tiempo escogió el año anterior con USAID que es de Naciones Unidas a los 12 colombianos que están generando una transformación en el país y a través de Cine al corazón Dairo Bustos fue escogido dentro de esos 12 que están generando un impacto en nuestra nación y eso nos ha llevado a encontrar otros aliados y también ver que hay iniciativas alrededor del país estuvimos en Cartagena exponiendo todo lo que Cine al corazón ha hecho y vimos que de la Guajira al Amazonas hay iniciativas impresionantes que están llenando espacios que estaban sin completar en nuestro país y eso es de nuevo yo creo que la experiencia de hacer un voluntariado te cambia la perspectiva de tu vida y si tienes oportunidad de participar en Cine al corazón o cualquiera que te quede cerca o fácil o que esté más empatado con tus intereses vale la pena pues buscar donde puedes participar y dedicarle si sea un fin de semana porque con ese fin de semana probablemente va a cambiar tu perspectiva completa de tu vida y vale mucho la pena porque uno termina siendo más agradecido y menos quejumbroso así es y pues con eso una parte importante que me falta que repitamos un poquito es cuáles son las redes sociales en donde te encontramos a ti a Valeria donde te encontramos a ti Dairo y en donde encontramos pues las fundaciones ambas listo entonces los que quieran seguir a Cine al corazón lo encuentran así como arroba Cine al corazón en Instagram en Facebook y en Twitter y de esa forma puedes seguir lo que estamos haciendo y a ti como te encuentras arroba Valeria el café si el tuyo y el café el café lo encuentran como café punto de la huerta estamos ubicados en el 87 con 24 a mi me encuentran como Valeria Albornoz B y a mi como arroba Dairo Bustos y yo los invito a que puedan participar y puedan hacer un voluntariado dentro de Cine al corazón creo que a veces cada año decimos este año voy a ser parte este año voy a ayudar este año quiero involucrarme pero creo que no tenemos que esperar al siguiente año o al siguiente mes para hacerlo porque los niños están ahí esperando por nosotros y nosotros tenemos tal vez la responsabilidad moral de poderlo hacer y unirnos porque en los voluntariados aprendemos mucho o sea construir esa red construir comunidades nos aporta mucho valor también a nuestra vida definitivamente por tercera vez recalco la invitación y para cerrar tenemos acá una tradición donde le pedimos a los invitados Experiencias Lanex a que nos dejen un breve mensaje en alguno de los post-its que están ahí en el refrigerador alguno de los que vean vacío se lo pueden traer y dejarnos un pequeño mensaje claro con el plumón oficial con la herramienta oficial yo estoy conectado al y el tuyo amor o sea lo que lo que pueden inspirar de lo que hay ahí ah ok una de mis películas favoritas es Hugo Cabret Hugo dice algo y es todos tenemos un lugar en el mundo así como ninguna parte de un reloj sobra nosotros no somos un error en este mundo pero nuestra tarea es buscar cuál es nuestro lugar en el mundo por eso dejé este mensaje y es tú tienes un lugar en el mundo gracias Lanex yo creo en el poder de la empatía si los seres humanos llegáramos a impactar y a saber cuál es la necesidad del otro las condiciones de este mundo serían completamente diferentes por eso Lanex gracias por creer en el servicio a los demás cine al corazón bueno yo quiero cerrar con una frase que está en el perfil de Dairo y dice así la tarea del educador no es podar selvas sino regar los desiertos de si es o se es el Luis así es así es esa es la tarea así es muy poderosa esa frase y pues bueno ya saben ustedes que por favor que nos sigan que se suscriban que nos den like que dejen comentarios abajo son súper importantes para que este mensaje llegue a más personas ayudados de los algoritmos de las redes sociales nos vemos en el próximo Experiencias Lanex ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!